La Biblia de la Universidad de San Juan Carlos www.cdc.gov.ar 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 Una bella tira que nos está andando hoy, eh. Estoy reventado, eh. Tira, tira, tira que ven para adentro. Encima nos queda. Reventado el cigarro tranquilo, tío. Uff, la espalda que tengo. ¿Qué mierda ocurre la camarera cuando están los dos estos? Están igual con la mierda, tío. Yo no debería haber de ir acá a cantar. ¡Voy, voy! ¿Qué pasa, tío? Venga, Coco, me estás metiendo bulla, tío. Coco, me estás metiendo bulla. ¿Qué le hago, pichilla? Yo si son ellos que son todos que están tocando las bulla. Yo acabo un trato mismo, tío. No veas, ¿eh? No veas, plas. Venga, sí, venga. Llévalo esto para aquella gente. Ya coge. ¿Dónde está? ¿Le he metido la pasta? Voy. Toma, guillo. No veas, no veas, no veas. Toma, apague el puto cigarro. La otra igual, aquí está todo el mundo igual, tío. Siempre las mismas, guillo. Anda que no veas. Cualquier día no hablas, taca. Lo hace que creo que está en la base. Mario Récord. Cuántas noches recordando de verla sentada en la cama. Cuántos minutos perdidos, pensamientos que no acaban. Recuerdo dentro de un frasco, coca en un disco que tama. Recuerdo un culo de infarto, esperando tirar la cama. Y eras tú, diabla con alas de ángel. Eras tú la que me quería tanto y me acabo haciendo la cruz. Nunca olvidaré tu nombre, tu acento puro del sur. Y yo quería un aparcamiento y acabé en tu zona azul. Estoy perdiendo la cabeza, follando digo tu nombre. Suerte tengo si no corres y me dejan a medio hacer. Conocidos me aconsejan que del móvil ya te borres. Pero son unos pendejos y quieren morder mi pastel. Vamos a ser, juguemos hasta perder. A poder ser y no ser. A saber y no saber que no está todo perdido. Y que lo bueno no se ve y lo malo siempre se ve. Y ya se les jodió pastel, el pescado está vendido. Solo tú y nada más tú hasta que venga otra. Solo yo y nada más yo hasta que venga otro. La virtud del saber que al besar tu boca fue la razón del saber que me supo a poco. Solo tú y nada más tú hasta que venga otra. Solo yo y nada más yo hasta que venga otro. La virtud del saber que al besar tu boca fue la razón del saber. Me hizo la trece, catorce, se marchó sin despedirse Yo quise dárselo todo, pero el amor no se fije Lleramos fuego en la cama, se acabó y me quedé triste Mil posturas alocadas, como estar jugando al tuite Nos pasábamos de lujo, en la cama o éramos uno Y yo cegado por tu embrujo y tú cegada por un chulo Porque no puedes negarlo que entre tú y yo algo hubo Porque no puedes quitarle algo a alguien que no es suyo Cegado por tu conjuro y pobre por no tener un duro Estoy al filo del abismo a punto de caer, lo juro Tú no me tiendes la mano, al final me empujo tu orgullo Lo mejor es que te marche y cada uno siga lo suyo No me digas que me extrañas, no me hagas más daño niña Y que la noche se hace larga, sin alguien con quien dormirla Mi almohada está empapada y mi mirada está perdida Mi sonrisa está apagueada y mi corazón hecho triza Solo tú y nada más tú hasta que venga otra Solo yo y nada más yo hasta que venga otro La virtud del saber que al besar tu boca Fue la razón del saber que me supo a poco Solo tú y nada más tú hasta que venga otra Solo yo y nada más yo hasta que venga otro La virtud del saber que al besar tu boca Fue la razón del saber ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.